Dracarys A dracarys En su nombre en la la En su llave ¿Quieres tu propio servidor para jugar con tus amigos o tu componentes? no te quedes con las ganas y disfruta con los servidores que mi nitrado tiene para ofrecerte disfruta juegos como arc citadel gta minecraft y muchos más así como servidores como para teamskid entre otros encuentra el link para tu propio servidor aquí abajo en la descripción y ahora vamos con el vídeo y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.